La gente dice que soy el mejor director, que soy el más divertido. Es como si fuese el padre de esta familia y todos los monis fueran los hijos de mi familia y trabajen gratis por mí. Es el sueño de cualquier padre. Me gusta trabajar con un objetivo claro, que son los niños, siempre. ¿Qué es lo que me gusta de la Splay? Los juegos, las actividades. Sí, sí, yo creo que el Dixit es mi preferido. Me gusta jugarlo solo a la sala de material mientras los otros están haciendo la reunión. Sí, sí, me encanta. La mejor forma de la liderazgo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!